¡Hola amigos! Los animales de la selva y la gran sabana. El elefante. Es uno de los mamíferos más grandes del mundo. El gorila. Son grandes simios que viven en las selvas tropicales de África Central. La guacamaya. Son aves de plumaje muy colorido que viven en la selva amazónica. El león. De la familia de los pelinos, viven en la selva. León, leona y cachorros. El hipopótamo. Es un mamífero muy grande que viven en la selva, viven en manadas. El mono. Es un mamífero, un primate, que vive en la selva o bosques húmedos. El tigre. Es un felino, también que vive en la selva. El rinoceronte. Es otro de los animales más grandes del mundo. Viven en manadas y viven en la gran sabana. La cebra. Es un mamífero muy parecido al caballo, tiene rayas blancas y negras y una melena. Viven en la gran sabana. La jirafa. Es un hermoso mamífero de cuello largo. Es un animal herbívoro y vive en la gran sabana. Muchas gracias, amigos. Adiós. Adiós.